Sabor, sabor Sabor, sabor Uy, uy, uy Yo ya me voy a pescar el camarón Porque cuando pescan se me alivian el corazón Yo ya me voy a pescar el camarón Porque cuando pescan se me alivian el corazón Yo le digo a mis amigos que ya me voy Me voy para el socorro a pescar el camarón Yo le digo a mis amigos que ya me voy Me voy para el socorro a pescar el camarón Porque cuando nos pescamos se me alivian el corazón Porque cuando nos pescamos se me alivian el corazón Porque cuando nos pescamos se me alivian el corazón Porque cuando nos pescamos se me alivian el corazón Uy, uy, uy Para llevar a toda mi gente, darle esto a Guerrero Ay, 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 que sale bonito, dale, que sale bonito Cuando me sacamos de noche, dos aceñitos Porque el camarón se esconde, y sacamos poquititos El perrayero tira, en lo bonito Me gusta que el camarón se suelte el ombliguito Ay, 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 hombre Que rico, que rico, que rico Ay, 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 que sale pues Ay, 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 muy banse bonito Échale, échale Yo me pregunto si yo soy cansado